Bueno, estamos con Pedro Almodóvar, que estrena este miércoles en Cines La Voz Humana, su primer trabajo en inglés. Buenas tardes. Buenas tardes. Y nada, lo primero es, en un momento tan delicado en el que ni los grandes estudios de Hollywood se atreven a estrenar en salas, en un momento precisamente complicado para los kines, usted se atreve a estrenar en salas, a estrenar un corto y a hacerlo a precio reducido. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué? Hombre, hay que atreverse, justamente, sabes, en el periodo con el que estamos viviendo, yo estoy particularmente más activo que nunca, creo que hay que hacer películas, hay que estrenarlas y hay que esperar, no sé, crear elementos de atracción entre el público para que vaya y para que vuelva a las salas. Entonces, en principio, Hombre, yo estoy muy contento porque no es una película estándar, no es una duración estándar, entonces ya es bastante que el hecho de estrenarla, pero me alegro mucho que sea en esta época y me parece fatal lo que están haciendo los estudios americanos, de secuestrar los grandes títulos y los más comerciales sin importarle lo que ocurre en el resto de las salas del mundo. No, no, la actitud debe ser la contraria, la de trabajar más que nunca. En las plataformas digitales, en los primeros meses de la pandemia, sobre todo durante la época del confinamiento, se convirtieron en grandes aliados del entretenimiento. Sí. Muchos cineastas ya dirigen directamente para estas plataformas, no sé si a usted le han tentado o se ha sentido tentado a probar. No, me han tentado, desde hace años nos han ofrecido, digo no para el deseo, incluyendo el deseo, nos han ofrecido trabajar y haciendo alguna serie, pero a mí, como narrador, la narración seriada y con la duración ya sea de 20 minutos, media hora o 55, no me va. Quiero decir, estoy educado en lo que es el cine en gran pantalla, primeramente, que esa es la naturaleza con la que nació, y en desarrollar, quiero decir, tramas de hora y media o de dos horas. Entonces, lo episodico no va conmigo. Entonces, no he pensado nunca ni creo que vaya a ser en ninguna... Pero, eso no quiere decir, quiero decir, las series, quiero decir, están dando muchísimo trabajo, por ejemplo, en España. Está habiendo casi una industria audiovisual que antes no había, y la hay por las plataformas. Únicamente que sí que también entrañan un gran peligro para la asistencia en salas. Y el hecho, por ejemplo, de que durante este confinamiento la gente haya visto más televisión que nunca, quiero decir, haya visto más ficción que nunca. Eso, por un lado, demuestra hasta qué punto la ficción realmente es una de las herramientas más certeras para oír del tedio, de la angustia, del aburrimiento, etc. Y cuando hablo de ficción, lo hago extensible a la cultura, porque todo eso es cultura. Es decir, es que detrás de cualquier serie o cualquier película, hay alguien que escribe, alguien que dirige, alguien que ilumina, alguien que actúa, alguien que barren los estudios, y todo eso es cultura. Entonces, yo creo que ahora sí que algo que antes era muy difícil explicar por qué era necesaria la cultura, ahora mismo, quiero decir, tenemos un ejemplo palpable de que la cultura hace la vida mejor, entre otras cosas. Pero lo que sí es cierto es que la gente yo creo que se ha acostumbrado a ver la ficción en casa y la realidad es que está costando mucho trabajo que vuelvan a los cines. Las cifras que dan cada fin de semana son terroríficas. Entonces, mi batalla personal es arrastrar a la gente al cine y trabajar para que así sea. En esta situación, en esta crisis sanitaria, uno de los sectores más perjudicados ha sido el sector cultural. Al principio de la pandemia, bueno, hasta el día de hoy, muchos han levantado la voz pidiendo más ayuda al sector. No sé si usted ha notado esa falta de apoyo a nivel institucional. Sí, totalmente. Tenemos muy mala suerte con el ministro de Cultura. Es decir, han elegido, teniendo un ministro de Cultura anterior estupendo y un gran gestor, pero han elegido un político, alguien fiel al partido, y eso es lo peor que nos puede ocurrir. Porque, quiero decir, le han metido en Cultura como le podrían haberle metido en cualquier otra materia. No es el absoluto consciente de lo que nos está pasando, ni sabe tampoco de este colectivo. Y todavía, quiero decir, lo mismo que decía que las series han dado mucha vida, y están dando mucha vida a los técnicos y artistas españoles, pero, por ejemplo, el teatro, por ejemplo, que no han llegado a abrir, este año es, quiero decir, hay miles y miles de familias que son de esas que, por primera vez, están yendo a los bancos de alimentos para alimentarse, porque están directamente en la calle. Todos los técnicos de teatro están, quiero decir, están que no tienen dinero para pagar el alquiler al final del mes. Y las ayudas, quiero decir, es una cuestión casi de humanidad. O sea, seguro que en cada oficio hay muchísimas víctimas, y sin contar ya con esos cientos de miles de familias que han pasado ya el umbral de la pobreza, y que se ha duplicado en ese tiempo. Es decir, vivimos tiempos muy trágicos, muy dramáticos, verdaderamente trágicos. Entonces, la cultura es una de las víctimas. Y, no, pero lo hemos dicho, lo hemos dicho por activa y por pasiva, pero no hay voluntad política para ayudar. Y también, por otra parte, como el país atraviesa una época tan compleja y tan difícil, da la impresión de que a nuestros gobernantes no les caben ya más materias en la cabeza. Que yo vaya hablándole de los técnicos del teatro, me habrá de decir, y con los miles de muertos que estamos teniendo, da la impresión de que no cabe, no cabe ni en los medios de información, ni tampoco en las agendas de las personas que deberían ocuparse de esto. Usted ha dicho siempre que su autobiografía está en parte en sus películas. Aquí vemos cómo el monólogo de Cocteau había aparecido en La ley del deseo, estaba en el origen de Mujeres al gordo, un ataque de nervios. ¿Qué hay de Pedro Almodóvar en La voz humana? Bueno, pues La voz humana propone, sobre todo, un personaje femenino en una situación que a mí me gusta mucho, o por lo menos que me manejo muy bien como escritor con ella, que es la mujer abandonada, al borde del abismo, en un estado de tensión insoportable, que provoca que ese personaje, o sea, dinamiza mucho a ese personaje, que empiece a hacer cosas, que salga a la calle, que intente averiguar con quién está el examante que la ha dejado, etc. La mujer doliente es un tema que a mí me resulta muy inspirador. Entonces, La voz humana es ese tipo de mujer. Pero, a diferencia, bueno, quiero decir, en Mujeres provocó el guión, aunque no hay después conversación telefónica, porque una vez que abre las puertas, entró otro género y arrasó con Cocteau. Y en La ley del deseo, por ejemplo, está un poco la simiente de lo que ha hecho aquí. Ahí ya aparece el hacha por primera vez, aunque es una escena breve de La voz humana, y ese hacha la he recuperado para el corto. Yo creo que con esto ya doy por terminada mi relación idílica con el texto de Cocteau. En esta, que ya realmente iba a hacer un corto, sin embargo, al enfrentarme al texto original, que está escrito en 1930 o en 1928, me he dado cuenta también que no me identificaba con esa mujer, con el dolor sí, pero no con la parte de sumisión que hay en el texto de Cocteau. Entonces, la he hecho más mía, y la he hecho más contemporánea, y la he hecho más dueña de sí misma, y he convertido el monólogo casi en un acto de venganza, sobre todo porque yo, mis personajes, no importa la situación que estén viviendo, son moralmente muy autónomos, y entonces yo quería también que esta mujer tuviera esa autonomía moral, y entonces he reescrito mucho más de lo que pensaba. Esta película tiene mucho que ver también con el confinamiento que hemos vivido, y usted misma ha contado, con el confinamiento que hemos vivido, y usted misma ha contado, recuerdo en las conversaciones en torno a Dolor y Gloria, cómo se había dado cuenta de que también vivía desde hace tiempo algún tipo de encierro. Quería preguntarle cómo ha vivido el confinamiento y también la soledad durante el confinamiento. Pues el confinamiento, yo lo pasé, pasé el virus la primera semana, entonces esa primera semana estuve totalmente paralizado, era como una gripe, afortunadamente no fue más. Pero después también el hecho de no recibir llamadas, de no tener citas de trabajo, de no tener que venir aquí, y de estar en casa, yo sobre todo para la parte de la escritura, tengo que estar solo yo en casa. Entonces la soledad no me es tan extraña, tengo más costumbre, yo creo que, que cualquier otro profesional. Entonces me puse a escribir, y la escritura realmente me salvó de toda la preocupación propia y de toda la angustia propia de ese periodo. y de hecho la película que escribí la vamos, estamos ya preparándola, estamos ya en preproducción para rodarla a principios del año que viene. Entonces, hombre, me enteraba de lo que ocurría, pero veía poco en la televisión, veía poco en la televisión y era una especie de huida hacia adelante. Pero, afortunadamente, porque escribo y porque era una situación en la que casi, no es que echaba de menos, echaba mucho de menos los cines y echaba de menos ver a la gente. Pero me di cuenta que la soledad es algo en lo que yo ya vivo. Después de esos momentos de angustia y de sufrimiento que ha sido individual, pero que también ha sido colectiva, ¿qué siente cuando ve la bronca política en torno a la gestión de la pandemia como ciudadano? Pues, es muy descorazonador, es muy desmoralizante. A mí me escandaliza, es decir, me escandaliza o me entristece, me desespera, todos verbos muy negativos. Y todos ellos me dan la impresión de que lejos de arreglar las cosas, el túnel en el que estamos es más profundo y más oscuro que antes. A mí me parece terrible, me parece que ese es uno de los grandes problemas que tenemos y es un problema parejo a la pandemia. A mí me parece, de tanta dimensión como una pandemia descontrolada y atroz como la que estamos viviendo, me parece el enfrentamiento político y el hecho de que haya partidos que utilizan la pandemia para atacar al Ejecutivo. O sea, me parece terrorífico. Es decir, me parece el peor uso que se puede hacer de la democracia. Yo estoy asustado, indignado. O sea, y yo creo que el personal en general. Es decir, yo pienso también, sí, a los políticos les llega lo que pensamos las personas de la calle porque yo no creo que sea el único. Yo creo que el disgusto es generalizado y también la falta incluso de esperanza porque estamos viviendo una época complicadísima en todos los aspectos y esto, este enfrentamiento, lo único que hace es enmarañarla mucho más si eso fuera posible. Entonces, realmente, es una sensación de ahogo que resulta muy difícil. A mí me resulta muy difícil y me deprime mucho. Usted se ha trasladado muy joven a Madrid. Ahora, debido a esta situación, muchos jóvenes manifiestan su idea de irse defraudados un poco con las expectativas defraudadas. No sé si cree que la pandemia ha puesto de manifiesto las carencias. Las carencias de una ciudad cuyo encanto se basa sobre todo en los pilares del ocio y de la vida social. Pues, sí, sí, Madrid no es lo que era ni puede ser lo que era ni es legal que fuera como era. A mí, la verdad, me da mucha pena cuando oigo la cantidad de botellones que la policía intercepta y la cantidad de fiestas espontáneas donde hay mucha gente joven. Me da mucha pena porque, claro, yo me acuerdo cuando tenía su edad y me pregunto si no haría lo mismo. O sea, no es lo que hay que hacer, evidentemente. No es lo que hay que hacer. Pero me pongo también en la piel de toda esa gente joven y me parece tristísimo que estén condenados a mes tras mes que es decir, estás en la flor de la vida. Quiero decir, hay unas necesidades casi fisiológicas que no existen en otras edades y que tengan que cuidarse tanto y huir del ocio me parece muy triste. Y es cierto que Madrid se caracterizaba justamente por lo contrario. Madrid siempre ha sido una ciudad abierta y con una noche interminable. Al menos el Madrid que yo conocí, el de los 80 y los 90. Y teníamos tan buena reputación fuera en cuanto a una ciudad amigable, acogedora y divertida, muy divertida que, yo recuerdo que no era turismo, venían otra clase de visitantes para vivir la experiencia de la noche madrileña. Entonces, claro, la noche madrileña se ha pulverizado ahora mismo, pero creo que, espero que sea por el menor tiempo posible, pero no hay, quiero decir, no queda otro remedio. Está claro que yo aconsejaría que la gente fuera al cine porque no hay datos de que haya habido infecciosos en los cines, pero desgraciadamente en el ocio es el lugar donde más hay. y me da mucha pena por la gente joven que tenga que quedarse en sus casas. Ha hablado de la voz humana en términos de experimentos, se reconocen tanto elementos ya presentes en otras de sus obras como elementos radicalmente nuevos y quería preguntarle qué ha descubierto en este experimento, qué puede aplicar en esta nueva etapa de su producción. Hombre, yo no sé si me servirá también para aplicar en el futuro porque he experimentado con muchas cosas y me he atrevido, me he dado una libertad absoluta, pero también por el hecho de que dura 30 minutos y no tenía que estar, quiero decir, bueno, la película se va a estrenar con lo cual va a estar dentro del mercado, pero he hecho cosas que en una película de una duración normal no me hubiera atrevido. Por ejemplo, saco muebles que aparecen en otras películas y me da igual porque la película era yo y haciendo lo que me pedía el cuerpo en el mejor de los sentidos, no es que fuera, no es gratuita, pero sí hay mucho de capricho en las cosas que abordo y cómo las abordo en la película. Yo siempre, siempre había querido saltar al otro lado del decorado y mostrar cómo la materia de la que está hecha del artificio y aquí es la idea esencial, la idea primordial en mostrar al personaje dentro de un decorado digamos naturalista donde soy más albodobar que nunca, los colores, los objetos, quiero decir, no es un auto homenaje pero estado menos contenido que nunca porque esa era también la razón de hacer el corto, darme a mí mismo toda esa libertad porque yo, de hecho, me he sentido como cuando hacía super ochos, como el que está empezando y todo es nuevo para él. Entonces, hay elementos que no puedo trasladarlos al largometraje. No me atrevería, por ejemplo, en un largometraje a volverme y a integrar la nave y las espaldas del decorado pero ha sido una satisfacción poder hacerlo aquí y no era gratuito porque al fin y al cabo sacándola a ella del decorado principal estoy mostrando al personaje en su soledad y en la oscuridad en la que vive y el confinamiento quiero decir, una vez que sale de su apartamento sigue habiendo enormes paredes que la tienen aislada. o sea, que todo iba a favor también de la historia, no era solo a favor de mi capricho pero ha sido un experimento muy estimulante y no lo sé si habrá algo de esto que pueda aprovechar pero todo sirve, todo se va quedando y se va almacenando la memoria. Había un elemento muy novedoso que es el inglés después de haber rechazado rodar el inglés en varias ocasiones ¿qué es lo que hace que haya dicho ahora sí tiene sentido? Pues primeramente quería experimentar cómo me movía dentro del idioma cómo podía, cómo me veía a mí mismo dirigiendo en inglés entonces prefería también hacerlo en pequeño formato porque en una película larga absolutamente no me atrevía no me atrevía entonces esto era un experimento a la vez también pero interesado en verme a mí mismo en otro idioma que no es el español pero después también por ejemplo al final no solo me he dado cuenta que sí que podía dirigir en inglés sino que además la elección era muy oportuna porque es un texto muy melodramático la situación es puramente melodramática es carne de bolero la situación de esta mujer y el inglés proporciona una especie de distancia quiero decir el español es muy cálido muy caliente y entonces el inglés atempera un poco lo quiero decir el melodrama que tiene que conlleva este texto o sea que después también creo que ha quedado muy bien pero pero bueno se me ha quitado mucho miedo del que tenía para rodar en inglés lo que pasa es que es rodado solo con Tilda Swinton entonces yo si fuera una película con Tilda pues seguro que no sentiría ahora mismo no siento ningún miedo no sé qué pasaría con otras actrices no sé no sé si celebra usted las efemérides dentro de unos días se celebra el 40 aniversario del estreno de Pepi Lucibón y otras chicas del montón echando la vista atrás ¿cree que todas sus películas podrían contarse hoy en día con los filtros de la sociedad en 2020? estoy pensando en Entretinieblas en Atamen hablé con ella no y en la propia Pepi Lucibón yo creo que no creo que no lo que ocurre es que o sea yo me veo a mí mismo y si vamos simplemente como soy ahora mismo ni siquiera como era a los a los 20 años y todo esto depende de que uno se atreva a hacerlo o sea yo me atrevería ahora mismo con 20 y tantos años a debutar con una película como Pepi Lucibón lo que sí estoy seguro es que hubiera habido mucha más reacción en contra que hubiera habido reacción por parte de algún algún partido político y que incluso yo creo que probablemente no lo hubiera estrenado probablemente Pepi Lucibón ahora mismo a alguien que acaba de debutar no se la estrenarían y además siendo una película tal underground porque no teníamos dinero y porque bueno era el único modo que se podía hacer en el caso de Pepi Lucibón o por ejemplo Entre tinieblas que está hecha en el 83 estoy seguro también estoy seguro de que yo la haría porque me siento igual de atrevido pero pero que habría tenido una respuesta violenta por determinados en determinadas partes de nuestra sociedad o sea que quiero decir hemos sido a peor en ese sentido sus películas han sido muchos casos una ventana para jóvenes LGTBI muchas veces faltos de referentes y sin una educación en diversidad de calidad ¿es consciente de lo pedagógico de su filmografía cuando está escribiendo un guión o es una cosa circunstancial? No, no soy consciente me alegro que sea así o sea me alegra me alegro mucho que el resultado sea que porque mucha gente me lo dice por la calle y me lo decía ya en los años 80 que les había ayudado a normalizar su vida a salir del armario he recibido confesiones muy cálidas y muy expresivas sobre todo en esa época en los 80 y los 90 pero quiero decir yo lo que trataba con el poder que te da el hecho de ser el director y el guionista era de imponer las historias bajo mi punto de vista y olvidando absolutamente de de lo que me rodeaba y de qué es lo que se pensaba a mi alrededor de qué es lo que era habitual yo traté de no ya de de hablar por ejemplo de la transsexualidad o de la homosexualidad o del travestismo como algo entrecomillado y especial y exótico sino que le daba carta de naturaleza en mis películas como porque porque de eso además formaban parte de mi vida entonces formaban parte también de mi guiones con la misma naturalidad que eso se convirtió en algo único porque no había muchos directores que que hablaran de personajes LGTBIQ hay que decir Q más ahora que van a ir viendo más letras pues me alegro mucho de haber sido de los pocos pero en mí lo que había era naturalidad de si alguien no lo veía natural eso ya era su problema pero para mí era era algo que estaba normalizado y que o sea yo era consciente de que de que no estaba naturalizado ni normalizado en la sociedad pero el hecho de ser director de una película y guionista te da mucho poder te da el poder de imponer una historia de acuerdo con como tú lo ves y entonces yo yo la impongo con todo ese poder aunque eso corresponda con mi mundo pero impongo la realidad como si fuera la única realidad tiene también muchos personajes trans en una entrevista en 2017 comentaba que la transexualidad ya no se identifica con la genitalidad masculina o femenina no sé si al tenor de las tensiones que está habiendo últimamente en el feminismo a raíz de la autodeterminación del género continúa pensando lo mismo tres años después yo creo que sí yo comprendo quiero decir comprendo también que haya esas tensiones entre el feminismo y entre la mujer biológica y la mujer transsexual pero pero yo creo que yo no estoy de acuerdo en que haya esa diferencia entre otras cosas porque quiero decir la mujer transsexual probablemente no haya tenido que vivir décadas de desprecio como las como las feministas históricas pero ha tenido que pagar un precio tan alto para llegar ahí tan alto que de hecho ha expuesto su vida pero a mí todavía estoy creo que en relación con el sexo la situación ha llegado más allá afortunadamente ahora mismo una mujer transsexual o un hombre transsexual no necesita tampoco dar el último paso porque porque sí creo que el género está dentro de la cabeza de uno mismo está la identidad es algo que está dentro de nosotros y que y yo creo que ahora está más claro no en toda la sociedad pero en gran parte de la sociedad de que la genitalidad no define no define el género sino la identidad y la identidad la conoce uno mismo entonces hay que estar los padres tienen que estar muy pendientes de cómo de cómo reaccionan sus hijos y sus hijas en los primeros años porque no es gratuito que le pidan un pantalón en vez de un vestido o al contrario y yo creo que en ese sentido también la sociedad española se ha acercado de un modo mucho más normal y más práctico también y con más sentido de lo que tienen que hacer cuando tienen un hijo o una hija transsexual y ahora el cambio y el proceso de cambio en general es decir yo las que me encuentro lo hacen dentro de la familia lo cual es un montón es decir no tiene comparación con los años 70 o 80 es que solo les quedaba la calle y una esquina para prostituirse y renunciar a la familia o sea yo creo que nuestra sociedad ha evolucionado muy favorablemente con respecto a este tema para terminar hablábamos antes de 40 años de ese estreno de esa primera película no sé si usted ha reflexionado sobre esto o cómo lo gestiona en lo personal saber que su filmografía que su trabajo le va a trascender durante durante décadas no sé eso cómo se asimila pues sabes yo soy ateo entonces no pienso en la posteridad ni creo tampoco en la posteridad naturalmente todo indica que que mi obra sí va a mantenerse después de que después de que yo ya no esté aquí pero no tengo una postura al respecto porque el hecho de no de no de no estar de no tener el soporte de ningún credo es durísimo yo preferiría vamos preferiría tener cualquier tipo de fe porque me ayudaría para todo incluso también para el modo en que siento mi propia obra pero mi propia obra la siento y la vivo intensamente no hay otra cosa en el mundo más importante ni que me llene tanto pero la siento en el momento de hacerla una vez pasado ese momento es como si no existiera y así es pues muchísimas gracias por por recibirnos aquí en el deseo gracias a vosotros muchas gracias adiós